Esto va a ser este viernes en el Prado Español de Marco Juárez, viernes 22 de abril. Vamos a estar haciendo el Marco Juárez Rockfest, la tercera edición, que arrancamos ya hace un par de años atrás. Y bueno, en esta oportunidad con bandas interesantes, con músicos de primer nivel, con bandas reconocidas, con artistas reconocidos a nivel nacional. Y bueno, esperamos a toda la región que se sume, no solamente a la gente de Marco Juárez, sino también a todos los de la región que tengan ganas de ver buenos músicos. Y con los chicos de acá, que son una sensación, y que han ganado premios ya, y que realmente es bueno verlos en casa. Exacto, sí. Va a tocar mi primo fluorescente, que es la banda ganadora del Roquea BA 2014. Es la primera vez que tocan ellos en un Marco Juárez Rock, porque justamente se dio que en el año que lo arrancamos, ellos estaban en plena participación de ese evento y no pudieron estar. Después, al año siguiente, ya habían ganado y estaban de gira por el país. Y bueno, en esta oportunidad por fin pueden estar. Ellos van a estar también tocando con Juan Terrenal, una banda de Córdoba ya reconocida. Culpables de este sentimiento es una banda de Buenos Aires, con los músicos de Don Osvaldo, ya bandas importantes del país, músicos importantes. A eso también se le suma la presencia de Viticus, con Vitico que viene aquí a Marco Juárez y que va a ser mencionado, o en real le van a otorgar mediante la Municipalidad de Marco Juárez, una distinción como visita ilustre por sus 50 años con la música. Y además, como cierre va a estar Jauría, con Ciro Pertuz y toda una banda increíble que llegan por primera vez acá a la ciudad. Bueno, como esto se hace mucho pulmón y con gran entusiasmo, hace falta un apoyo regional en esto, ¿no? ¿No invitamos a todos los chicos de la región? Exactamente, sí, a todos aquellos que les gusta el rock, que tengan ganas de vivir una noche distinta, una noche de mucho nivel, porque todas las bandas que van a estar arriba del escenario del Perú Español son impresionantes todas, de una calidad musical y sonora terrible. Van a pasar un buen momento, van a ser bien atendidos, van a ser bien recibidos y van a disfrutar de un gran espectáculo, una gran noche. Sí, contá un poco los horarios, cómo es el cronograma, la organización. Vamos a abrir puertas a la hora 21 y 21.30 ya está tocando la primera banda, todo muy puntual, ya que, bueno, son 5 bandas profesionales y se va a respetar mucho el horario. Así que vamos a arrancar 21.30 con la primera banda, 22.30 la segunda, 23.30 la tercera, 0.30 la cuarta y a las 2 de la mañana está cerrando la banda principal. Bueno, se la jugaron este año. Sí, es una apuesta importante, muy importante, por eso contamos con el apoyo de todos los que gustan de la música, los que gustan del rock en la región, porque, bueno, es un hecho sin precedentes, ¿no?, que tantos artistas de tanto nivel estén en una noche todos juntos aquí en la ciudad. Así que, esta vez más que nunca, necesitamos del apoyo de todos y de la presencia para que estas cosas, obviamente, se puedan seguir haciendo. Bueno, y el martes en la truja. Y el martes vamos a pasar todo el resumen de lo que pase ahí, en el programa que tenemos acá por TRU. Vamos a ver cómo hacemos para hacer todas las tareas juntas, pero de alguna forma nos vamos a organizar.